bueno gente que ha pasado en el día último día 15 de que ya se acaba la casa de los famosos ya saben que van a estar dando la gala a la misma hora en todas las regiones por lo que dijeron así que en el día de hoy vamos a estar pasen siempre a lo que viene siendo a condo borico a blogs abajo está en la descripción de facebook para que vean la gala que van a estar transmitiendo la hoy por aquí por youtube ya yo le he dicho que yo no la voy a estar transmitiendo no la estoy transmitiendo aquí en youtube porque me dieron un strike debido a los videos y porque subía la gala subía todas esas cosas y simplemente estoy subiendo lo que viene siendo los comentarios de los famosos aquí en fotos por decirle y explicarle un poquito de qué va la onda bueno en el día de hoy qué pasó se levantó los primeros que se levantaron en la casa de los famosos fue Kelvin y también fue Cristina y los últimos que se levantaron fue Mane, Alicia y Pablo Montero así que eso es lo que hay hasta ahora como pueden ver estaban durmiendo le pusieron música como siempre ya ustedes saben y eso fue lo que pasó y en qué quedamos que Cristina estuvo ahí hablando haciendo ejercicio hablando las cositas de las comalles que lo que dice son dos o tres comalles nada más si acaso muchas como dos primas y ella jura que el artista que el artista que por ella votó todo el mundo que ella está apoyando todo el mundo si tendrá tal vez uno que otro o tres cuatro cinco fans que tendrá la Cristina pero lamentablemente yo creo que no va para ningún lado como uno dice así que ya saben que Pablo Montero fue el tercero que se levantó este primero fue este Kelvin después fue Cristina después fue Cristina después fue Pablo y después pusieron la música empezaron que se yo se levantó este Alicia y luego se levantó Mane así que eso es lo que hay le trajeron de parte de producción le trajeron desayuno que no se lo habían traído en otras ocasiones le trajeron desayuno los levantaron como siempre con música se fueron poniendo erradicadas cosas aquí y allá Kelvin este estaba dando unos versos de la Biblia y que se yo explicando un par de cositas y como dije Cristina como siempre dándose de la que wow todo el mundo mis fans que si yo voy a hacer unas anotaciones que todo lo que me digan que no va a leer los whatsapp que no va a leer nada de los comentarios yo no sé si es que sabe que prácticamente la van a mandar cuando salga porque sinceramente habían prioridades antes de sacar a Cristina que era este Gigi para sacar a Gigi para que no se quede a la final porque siempre estaba ahí dando y dando y dando y pero todo el mundo quería sacar a Gigi y había otros más pero si no hubiese sido Cristina que se hubiese ido de antemano ya saben que pueden descargar la aplicación Puffin para que sigan votando por lo que viene siendo Alicia bueno por lo menos de mi parte a mí la que va a ganar es Alicia segunda va a quedar Mane y ya saben los demás que quedaría tal vez Pablo Montero y Kelvin y la última Cristina porque ya no se puede hacer nada más pero para mí y sigo diciendo que la que va a ganar esta gala o esta en la gala esta noche van a decir que es Alicia que ha sido un fenómeno en todas las redes en todos lados están hablando Alicia salen en en todas las redes sociales hasta hasta bueno en todos lados están hablando de lo que viene siendo Alicia así que esperemos que gane Alicia pues de verdad se lo merece ella siempre fue honesta desde el principio llamaba la atención hablaba cuando tenía que decirle a alguien de frente se lo decía de frente y siempre se defendía como se tenía que defender pero la Cristina está ahí que es una judas total una judas total ahí vemos cuando está hablando con Alicia Cristina que si ella le da un abrazo que Alicia le pregunta ¿dormiste bien? no supuestamente ella no había dormido nada dice que sí que durmió un poquito que se levantó que estaba pensando en compartir con su hijo ver la película favorita que quería ver con su hijo que si yo no sé qué más pero a mí me huele que cuando salga de la casa y vea todos los videos que tienen de Cristina cuando nominó Alicia y todo lo que hablaba de Alicia yo creo que no va para ningún lado inclusive inclusive cuando salga yo estoy seguro que a Cristina la van a mandar de arriba abajo gente pues eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy como dije le traen un desayuno a los famosos Pablo Montero se está haciendo un cafecito un ponche que se yo iban a hacer ejercicio están ahí bregando la cuestión así que de verdad estuvo bastante hoy que todo el mundo se levantó temprano todo el mundo se levantó temprano tanto por lo que está sucediendo de que ya saben que el último día en la casa la última noche la pasaron ayer este que tuvieron una cena estuvieron en la suite de los famosos compartieron todo jugaron billar Cristina Pablo Kelvin jugó también billar bueno ahí todos todo el mundo la pasó bien comieron contaron diferentes cositas tenían sus mesitas ahí en la terraza de lo que viene siendo de la suite de la casa de los famosos como podemos ver ahí vemos el desayuno que le trajo o le hizo producción para los muchachos de la casa de los famosos tanto para Pablo Cristina Alicia Kelvin y Mane así que se fueron la última que se despertó ahí prácticamente fue Mane pero ya sabemos que casi todo el mundo está ahí con la tensión de que ya es el último día que cómo va a ser la gala ya saben les repito nuevamente descarguen la aplicación Puffin la aplicación Puffin para Android para que empiecen y sigan votando 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 por lo menos los que quieran votar porque crea que puede ser el ganador pero para mí va a ser Alicia pero usen esa aplicación para que ustedes quieren que voten o quieren que gane mejor dicho que sería muy bien para apoyar a quien usted cree que va a ser el ganador de esta gala que va a haber esta noche de la casa de los famosos así que para mí como dije va a ser Alicia bueno ahí tenemos el desayuno ahí está hablando Pablo y Alicia que dice Alicia le dice a Pablo que bueno llegamos a la final que si don se quema se abrazan en una parte llega Mane también está viendo el desayuno ahí ven en la mesa ahí Mane compartiendo haciendo diferentes cosas y van a hacer ejercicio si no me equivoco y un par de cositas más bueno gente en verdad en verdad suscríbase en dele like síganme en tanto en Facebook ya saben Condor Boricua blogs abajo en la descripción Condor Boricua juega en Facebook también para que me den apoyo pero si quieren ver la gala no la voy a subir por aquí por YouTube la voy a subir en Facebook en Facebook abajo en la descripción Condor Boricua blogs Condor Boricua blogs abajo está en los comentarios y abajo en la descripción está para que vayan y vean la gala en Facebook ya saben vamos a estar trayendo diferentes cositas esperemos que la próxima reality amor por dinero amor o dinero que se yo como que se llama exactamente pero vamos a ver si vale la pena también transmitir en Facebook esa gala y comentando más o menos que pensamos de lo que está pasando en ese sitio así que ya saben suscríbase en dele su like comenten un gran abrazo ya saben compartan y suscríbase en Condor Boricua Late TV PR Condor Boricua Gaming Facebook Condor Boricua Blogs y Condor Boricua Juega en Facebook así gente un abrazo y comenten que ustedes opinan de opinan de Cristina así que nos vemos en la próxima y veremos a ver que podemos grabar durante la tarde así que un gran abrazo y chaito chao chao